Ayer Ernesto Talvi, el precandidato del Partido Colorado, publicó un tuit que vamos a ver en este momento. La destitución del general Manini no admite dos opiniones. El presidente ejerció su autoridad y se acata sin chistar. Pero hay que hablar de lo que medio país cuchichea. ¿Tiene sentido con nuestro tamaño y en este tiempo tener fuerzas armadas convencionales teóricamente preparadas para la guerra? Ahora, ¿qué quiere decir este planteo que hizo Ernesto Talvi? Daro fue a conversar con él y esto nos decía. Bueno, Ernesto, gracias por estos minutos primero que nada. Ayer tuviste un tuit bastante polémico a partir de la destitución de Manini Ríos. Y a veces en los caracteres que da Twitter no se puede expresar bien la intención de uno, ¿verdad? ¿Hacia dónde iba? ¿No te parece bien que haya fuerzas armadas o te parece que hay que replantear las fuerzas armadas como están hoy? Lo segundo, el Uruguay no se puede dar el lujo de no discutir temas. Llevamos 70 años de decadencia por goteo, alejándonos de la frontera del desarrollo, 70 años. Así que si vamos a tener un gobierno transformador, como entendemos que tiene que ser el próximo, y asumir los cambios que el país precisa para encarar los desafíos que plantea el porvenir, y de verdad cambiar la pisada, tenemos que tocar las vacas sagradas, tenemos que discutir todos los temas. Lo único que hicimos fue poner el tema arriba de la mesa. Tenemos que discutir el tema de qué fuerzas armadas queremos. Fue abrir la ventana, ventilar y abrir la discusión, y es lo que estamos logrando, abrir la discusión. ¿Qué tipo de fuerzas armadas queremos? Si decidimos después de la discusión que queremos tener fuerzas armadas como la del Estado de Israel, iremos a Israel a ver cómo es que se hace. Si decidimos que no queremos tener fuerzas armadas como Costa Rica, iremos a ver a Costa Rica qué es lo que se hace. Pero nosotros creemos que ninguno de estos extremos es el prudente. El Uruguay tiene que tener fuerzas armadas que tengan cometidos claros, que tengan el personal suficiente, preparado, entrenado, bien remunerado y bien equipado para cumplir con esos cometidos. Creemos que este debate es fundamental. No puede ser que la Armada Nacional nos diga, como capacidad militar no existimos, y para cumplir las tareas no militares, que son muy importantes, las cumplimos con gran sacrificio, con muchas limitaciones y con el equipamiento más obsoleto de la historia contemporánea. Se mantiene, digo, también en cierto punto, una discusión en la sociedad a partir de los costos que estas Fuerzas Armadas hoy tienen, ¿verdad? ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que no es solo una cuestión de costo, porque siempre en las cosas hay costos y beneficios. Pongo el ejemplo de la Armada porque es importante y es interesante. Hay tareas que no podemos dejar de cumplir, la tarea de prefectura, la vigilancia de nuestras costas, nuestros ríos, nuestras lagunas, nuestros embalses, la tarea de control del espacio marítimo, si hay pesca ilegal hay que interceptar al que está pescando ilegalmente, si hay contrabando de armas, contrabando de drogas. Esas tareas hay que cumplirlas, hay que cumplir la tarea de control de los puertos, del control de los buques, hay que cumplir tareas de balizamiento, de bollas, de faros, cumplir con convenios internacionales de búsqueda y rescate. Todo esto la Armada lo tiene que hacer. Desastres naturales que muchas veces han participado. Bueno, sí, eso fue en general más el ejército que la Armada, pero esto son cosas que tenemos que hacer. Además, si queremos tener una fuerza militar disuasiva, bueno, es algo que nos tenemos que preguntar. Podríamos querer tener una fuerza mínima de disuasión, pero en última instancia nos tenemos que plantear qué queremos hacer, qué personal precisamos para hacerlo, cómo tenemos que prepararlo, cómo tenemos que remunerarlo para redignificar la tarea y cómo tenemos que equiparlo para que se pueda cumplir efectivamente la tarea. Creo que esta es una discusión que se debe a la sociedad y que además va a tener como efecto secundario de volver a cerrar definitivamente esta cicatriz, esta herida, de que las Fuerzas Armadas se vuelvan a reinsertar a la vida nacional como una fuerza respetada porque habremos consensuado y apreciada porque habremos consensuado entre todos los uruguayos qué Fuerzas Armadas realmente queremos y cómo las vamos a dotar de los recursos necesarios humanos y materiales para que cumplan su cometido con dignidad. Oh, cuántos puntos abordó, ¿eh? Desde lo presupuestal, desde todo lo que tienen o que no tienen para cumplir su tarea, desde el entrenamiento, es amplísimo el tema, como para decir a priori está bien o está mal. Personalmente creo que nosotros tenemos que tener las Fuerzas Armadas. Sí, yo también creo que tenemos que tener las Fuerzas Armadas, me parece que son importantes, pero también hay una cosa que decía Talvi que me parece que es importante, que hay que contextualizar para qué las queremos, cuál es el objetivo que tiene que cumplir cada una de las Fuerzas dentro de las Fuerzas Armadas, qué tiene que cumplir el Ejército, para qué la aviación y para qué la Armada Nacional, digo, reorganizarlo. Y también me parece que es fundamental el respeto y creo que de alguna manera pasa lo mismo con la policía. Me parece que hasta que de alguna manera no haya una conciliación entre sociedad y las Fuerzas Armadas o entre a veces sociedad y policía, porque pasa tan bien y se respete en ambas partes, es difícil esta convivencia, está siendo difícil. Yo creo que podemos ir a no tener Fuerzas Armadas. Es polémico, sí, pero pienso que esa es una solución. ¿Por qué? Porque me parece que es una grieta que es muy difícil de cerrar entre lo que se considera que son las Fuerzas Armadas y la población general. Me parece que lo que hay que buscar es armar contingentes preparados para determinadas cosas y obviamente con herramientas que se necesitan. El tema de la Armada Nacional es gravísimo, porque ya lo hemos visto acá en Bespertinas. O sea, no podemos defender nuestra agua, que es nuestro mayor tesoro y que en realidad duplica o triplica, no me acuerdo, nuestro territorio terrestre, digamos. Y no lo podemos defender. Y entonces eso, me parece que si uno armara un cuerpo especializado en eso, en esa tarea y se le diera dinero a eso, en fin eso, el borde de Riguera. O sea, yo creo que tendría que haber cuerpos especializados en determinadas tareas y nada más. Y que las Fuerzas Armadas como conjunto... Capaz que va un poco también a lo que decía Talvi de reestructurar todo eso, ¿no? No, pero no se puede reestructurar una cosa que es tan... O sea, vos decís empezar de cero y arrancar todo de cero. Arrancar de cero. Bueno, yo me puse a pensar y a buscar cuáles eran los países en el mundo que prescindieron, digamos, de sus Fuerzas Armadas. Para tener datos de experiencias en otros lados. Y ahí me dio un poquito de escozor. Sí, un chucho. Porque estamos hablando de países muy chiquititos, que por supuesto que Uruguay también lo es, pero es como que... No sé si que tengo complejo de petiso y creo que somos mejores o qué pasa. Yo te explico. Lo puedo decir porque soy petisa, así que nadie se sienta mal. Ojo con uno de los que vas a decir, decir que es más chico que nosotros. Hay dos ahí que... No, no digo que son más chiquitos, pero es como que... Pero capaz que los ven más débiles que nosotros. No sé por qué. Los ven más débiles en el panorama mundial. Andorra. Costa Rica, que lo decía Talvi. Sí, sí. El Vaticano. O sea, el Vaticano no me interesa porque no es un país. O sea, vamos a separarlos tanto. Bueno. Paquina Venancia. Haití, Liechtenstein, Barbados, Islas Marshall, Islandia, que me llamó la atención, Panamá y Mónaco. Salvo alguna... Panamá tiene el canal y es de ellos ahora. Y lo están administrando fantásticamente bien. Y no tienen fuerzas armadas. Ojo a tirojo. O sea, vos decís que están haciendo las cosas bien. Sí, pero Costa Rica es un país que tiene uno de los PBI mejores de toda América. Ojo al piojo. Y no precisa fuerza armada. Islandia, que será puro hielo, pero... Tengo acá un mensaje de una... Tienen muy buenas series, Islandia. Tiene a Bjork. Tiene a Lazy Town. Lazy Town, Islandia. En cualquier momento, el deportista, que además es actor y productor, va a ser presidente y va a ser además... No, seguimos. Tremendo. Bueno, vamos a responder un poquito a lo que dicen ustedes a través de nuestras redes. Entonces, aquí Andrea nos dice, las Fuerzas Armadas son quienes garantizan nuestra soberanía, quienes custodian y protegen nuestras fronteras. Y para este gobierno son la mano de obra barata. La existencia o no de las Fuerzas Armadas no debería cuestionarse. Y en vez de reducirlas, tendríamos que fortalecerlas. Esa es una de las opiniones que está llegando a través de Twitter en este momento. Y vamos a ver un poco cómo viene la encuesta. Ahora, digamos que el 62%, según mi bajada, dice que sí son necesarias y un 38% dice que no son necesarias. Esto es por la pregunta de si a vos te parece que es necesario que Uruguay tenga Fuerzas Armadas o no, a vida cuenta de que se ha cuestionado hoy por Talvi la existencia. Es igual, tendrá que seguir como está, tendrá que cambiar, habrá que reformularla, habrá que empezar de cero. Capaz que sea lo que tenemos que discutir como sociedad, como dice Talvi, y realmente plantearnos qué es lo que queremos. Claro. Bueno, entonces, ¿qué tendría que haber? Un plebiscito, ponerle... O sea, tenés que consultarnos a nosotros. Y bueno, por lo pronto, ponerlo sobre la mesa y dejarnos a veces discutir cosas que son bastante pagas y algo que realmente sea importante, ¿no? Pero de alguna manera se está discutiendo porque, digamos, toda la discusión sobre la caja militar, que se le dice la caja militar, son las pensiones de los militares. La reforma de las pensiones militares del sistema, ¿no? Eso se puso sobre la mesa y fue bastante polémico todo lo que se dijo de un lado y del otro, a favor y en contra. Y no salió finalmente. No, y además es todo... Pero digo, pero que quedó todo... Queda todo siempre en burbujas de cosas que en realidad... Por eso digo... Es muy típico uruguayo que todo quede en burbujas. Es como... Se rasgan las vestiduras por un montón de cosas y después... Y queda en la nada, que en realidad no se resuelve nada. Es muy uruguayo. Chicas, dice otro televidente... Hola chicas, buenas tardes. Me parece fundamental para cualquier país tener un ejército. Me parece una falta de respeto a lo que hizo el presidente de la República. Tienen mucho miedo a que alguien ponga un freno a todo lo que estamos viviendo como país. Se ha perdido todo. Bueno, en eso yo tengo algo para decir con respecto... Digo, yo sé que es medio... Porque no hay capacidad de réplica con el televidente. Pero yo digo, ese tipo de puntos, es decir, que le puso los puntos sobre las cides al presidente de la República, es lo que genera esa cuestión de ellos y nosotros. Exacto. Y me parece que no. No es que le haya puesto los... No creo que le haya puesto los puntos al presidente de la República. Creo que lo que hizo fue decir lo que él pensaba. Lo que él pensaba. Lo que pasa que... Y también de alguna manera el presidente de la República... De alguna manera, no. El presidente de la República es el comandante jefe. Y estando en la estructura militar, Manini Ríos, estando en el acuerdo o en el desacuerdo, es su superior. Sí, claro. Y le debe, digamos, Fideliano se dice en la diaria... Respeto. 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 Y es así. Igual, este... O sea, está bien, podría dar un paso al costado. Para mí no fueron actos de Manini Ríos como explosivos, que en el momento... Porque hace mucho tiempo que viene haciendo este tipo de declaraciones. Y desde siempre él sabe que no lo puede hacer y desde siempre sabe que alguna amonestación, incluso la expulsión, estaba prevista. A mí me llama la atención. ¿Qué estás buscando? A mí me gustaría, si pudiera volviera el tiempo atrás, escuchar al general Libar Sereñi también. ¿Al general Libar Sereñi? Huidobri Sereñi y el general Libar Sereñi son dos personas que hoy... ¿Sabes cuántos quisieran? Vamos a ver qué pensarán. No hubiera llegado a esto, perdón. Gracias. No hubiera llegado a esto, perdón. 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 Gracias.